hola queridos amigos y amigas de del mundo virtual de youtube bienvenidos a mi canal obviamente lucy de antigua tarot y yo soy lucy y estoy muy contenta de estar aquí de nuevo hoy tenemos 16 de diciembre y estamos ahorita en retrógrada de que mercurio anda en retrógrada pero ya para el 22 mercurio va hacia adelante entonces voy a hacer lecturas del tarot tres cartas para que nos den esos mensajes amigos y amigas sobre en qué dirección vamos ahora voy a empezar a pedir donaciones un mínimo de un dólar para hacer donaciones y esos son ustedes entonces voy a empezar aquí van a ver ustedes aquí ok entonces yo les agradecería que se recuerden de mí hagan una donación de un mínimo de un dólar o sea un dólar para arriba y yo se los agradecería de todo corazón y entremos a su lectura para el 22 de diciembre en adelante con mercurio ya yendo hacia adelante a ver que nos dicen las cartas hola escorpios aquí tienen ustedes su tirada de tres cartas relacionadas con la pregunta que les hice de el 22 de diciembre cuando mercurio ya no va a estar en retrógrada y va hacia adelante como vamos nosotros hacia adelante ahora porque esta época de mercurio en retrógrada fue una época donde hay muchos traves la energía no estaba fluyendo y ahora el 22 de diciembre en adelante para el enero la energía va a fluir un poco más ya usted le salió tres lindas cartas voli 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 tienen la estrella y tienen el as de espadas y el as de copas vamos a empezar con la interpretación de la estrella arcana mayor número 17 y cuando vemos la estrella escorpios pensamos en esperanza alegría oportunidades optimismos renovaciones espiritualidad bendiciones cósmicas todo lo positivo que te puedes imaginar está en esta carta ayuda en todas sus formas belleza estética astronomías los cielos las estrellas están que te están trayendo buena energía buenas vibraciones con esta carta también puede hacer que te traiga inspiración y un periodo de tranquilidad incluso terapias alternativas cuando las necesites la se conoce la estrella se conoce como la carta de las las esperanzas los sueños y las bendiciones cósmicas definitivamente y es bueno una linda carta una linda tirada para terminar el año de 2017 escorpios el mensaje principal que te trae es que todo va a estar bien tal vez te has estado preocupando un poco sobre algo tal vez has estado teniendo problemas de alguna forma de algún en algún sentido con relaciones o en el trabajo con salud con la familia esta carta te está prometiendo un periodo de descanso si te estás sintiendo un poco cansado cansada deprimida esta carta esta carta te trae buenas vibraciones cósmicas cualquier cosa negativa que te está bloqueando de tu energía en tu vida se va a sentir menos ahorita puede hacer que este bloqueo o esta energía que andaba bloqueada pudo haber pasado algo durante el metrógrada de mercurio que el 22 ya salimos de eso de ese bloqueamiento de esa inhabilidad de que la energía fluya la cosa es que tú vas a sentir esta energía y te vas a sentir muy bien si estás esperando noticias de una de alguna sobre alguna cosa alguna situación o si estás esperando una decisión que te va a afectar a ti vas a recibir esa información esa decisión y va a estar en tu favor así es esta carta de la estrella para ustedes escorpios así que relájense porque el tablo que les está diciendo que tus preocupaciones se te van a disminuir ahorita y tu espíritu va a elevarse y te vas a sentir muy linda y llena llena de luz muy lindo llena de luz y lleno de luz así es cabal lo que esta carta te está diciendo ya ok escorpios esa es la estrella y después ustedes tienen dos ases as de espadas y as de copas muy positivas cartas también para ustedes las ases representan principios y indican cuando estamos iniciando algo nuevo tal vez ustedes están entrando con todas estas energías de la estrella toda esta buena energía que les está viniendo y les está prometiendo como las ases verdad algo nuevo que se está iniciando y que va a ser positivo hay una intensidad cruda por decirlo así en el tema o área donde uno empieza desde el principio porque cuando es la primera vez que hacemos algo siempre se va a sentir un poco crudo me gusta usar esa expresión o tal vez un poco confuso e incluso un poco de inseguridad porque es la primera vez y generalmente cuando estamos empezando algo nuevo buscamos alguien que nos dé consejos o nos ponemos a investigar a informarnos un poco mejor las ases aquí representan esa fuerza porque no se ha tomado este camino antes y puede ser que un principio se sienta caótico o confuso verdad crudo pero a la misma vez son situaciones que vienen llenos de potencial ustedes ustedes tienen el haz de espadas y definitivamente nos está hablando o les está hablando a ustedes porque estamos hablando de escorpios yo no soy escorpio yo soy virgo pero les está hablando a ustedes escorpios de que a ser solidario solidaria a a tu causa con las personas que te rodean con tu proyecto y la helasta espalas indica aire y estamos hablando de comunicación procesos mentales transparencia la habilidad de poder fijar bien las ideas tener enfoque claro y luego tienen el haz de copas que apoya esa dinámica de la estrella de unificar las energías de agua con tierra con las espadas escorpios ustedes lo que quieren hacer aquí es enfocar tus palabras tus palabras usar tus palabras para que tengan claridad para que tengan fuerza que evoquen visión tu visión y también que demuestren tu emoción intensa que tú tienes tu deseo intenso tu inspiración que tú sientes y tienes este haz de espadas te está comunicando la importancia de tener relaciones y tener claridad con tus relaciones o con tus proyectos o con cosas que tú estás haciendo ahorita en términos de trabajo de relaciones a la misma vez también te está anunciando te está comunicando que si necesitas deshacer ciertos lazos en ciertas relaciones que ahorita es el tiempo de hacerlo especialmente en relaciones donde donde todo es solo el punto de vista de la otra persona donde tú no te sientes como con la posición con la posibilidad o con el poder de comunicar tu forma de pensar o contribuir a esta relación por decirlo así entonces que esos lazos es buena idea empezar a acortarlos ¿verdad? y esto puede ser relaciones con ciertos miembros de tu familia relaciones con ciertas personas del trabajo y cuando hablamos de cortar lazos no necesariamente si es alguien del trabajo o alguien de la familia no quiere decir que jamás los lazos los vamos a volver a ver pero sí tal vez poner establecer márgenes claros espacios claros donde tú no vas a permitir que entren a tu espacio o ciertos espacios de tu vida que tú no quieres que estén ahí es hora de empezar a como a reorganizar esos lazos y por qué queremos hacer eso porque ahorita ustedes tienen la estrella es hora de enfocarte en ti en lo que tú necesitas para ti ahorita en te está traiendo esta energía positiva para ti entonces tú tienes que enfocarte en ti ahorita las espadas como dije antes se tratan de pensamientos procesos mentales también se trata de conciencia conciencia como te dijera conciencia en el sentido que tienes una conciencia clara de qué es lo que tú necesitas hacer también puedes presentar retos y conflictos en nuestras vidas porque son comunicación y hay que asegurarse que tú comunicas lo necesario que tú necesitas cuando lo hagas y balancear eso con una comunicación que no va como te dijera a ser demasiado crítica o demasiado conflictiva especialmente con personas en las cuales tenemos que estar ahí y estoy pensando en otras personas de trabajo obviamente amor paz paciencia armonía tranquilidad aceptación y compasión bastantes palabras que bueno no 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 son inesperadas verdad aquí en esta situación de esta lectura con estas cartas específicas escorpios pero yo creo que sí ustedes tienen aquí una lectura muy positiva ustedes están entrando ahorita aquí hacia adelante con mercurio a una a una a una conciencia que va a ser feliz tranquila con muchas bendiciones y mucho apoyo que te va a rodear a ti claro que sí y bueno ahí tienen ustedes su lectura para diciembre 22 con mercurio yéndose hacia adelante que la pasen muy bien fuertes abrazos y besitos a todos y nos vemos en enero adiós y y